Vamos a jugar al pañuelo, concretamente a la variante que llamamos el pañuelo de las cosas bonitas. No sé si esta distancia es adecuada, a lo mejor deberíamos jugar a lo largo. Vamos a hacerlo así, si vemos que no hay movilidad, pues nos ponemos a lo largo. Antes le llamábamos el pañuelo de los piropos. ¿Qué consiste? Os numeráis, como ocurre siempre, si no somos el mismo número de jugadoras en un equipo que en otro, pues alguien lleva dos números, como siempre al pañuelo. Y yo diré, uno, dos, tres, el número que sea, y hay que venir. Vienes aquí, vienes aquí, y te plantas, y el pañuelo lo tienes aquí. No se trata de llegar y coger, hay una condición previa. Tienes que decirle cosas bonitas al otro. Cuando uno de los dos deja de decir cosas bonitas, el que ha continuado y ha visto que el otro ha dejado de decir piropos, barbaridades, pero siempre agradables y cariñosas, homenajeando a su contrincante, coge el pañuelo y escapa. Pero solo puede coger el pañuelo aquel que no había terminado de decir piropos. Guapa, preciosa, re bonica. Esto es como en un, dos, tres, puedes decir cien, como te pillemos en una repetición. Y que se repite, si se la repite, lo salgo. Escápate, escápate, porque el pañuelo es del otro. Vale. Si yo la repito y el otro no se da cuenta de que la he repetido y no sale a punto, ¿se continúa? El otro equipo va a estar pendiente de que la he repetido. Hombre, no. No, no. No, no. Si no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no se puede repetir ni el suyo ni el que tú ya has dicho. En la misma turno no vas a repetir. ¿Vale? Pirojo. ¿Preparados? Tres. Guapa, preciosa, la única. ¡Choc, te cobro! ¡Y lindo! ¡Te como la carne! ¡Y yo también! ¡Y yo también! ¡Es que te quiero más que bonita, pero yo te digo! ¡No, oye! ¡Es que te puedo decir! ¡Es que te puedo decir! ¡Oye! ¡Ase oye! 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 ¡Ya se me va a agarrar este lugar! ¡Bella! ¡Hermosa! ¡Buena madre! ¡Mala hermosa! ¡Increíble! ¡Bella! 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 Ni entre ellas se creen. Una risa, vale, pero otra cosa es que nos volvamos locos. ¿O locas? ¿He dicho el cuatro? No. ¡Guapa, preciosa! ¡Cico! ¡Guapa, cosa bonita! ¡Cosa guapa! Pero chulo. ¡Es que lo cojo sin querer ir a parar! ¡Sais! ¡Guapa, preciosa! ¡Cuáles son las pestañas de verdad divinas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A todo esto! ¡Gracias! 7 Bella, hermosa Te como la cara, te como venganza Te como eres, eres maravillosa Te como dejan la mujer increíble A ver, empezamos Cuando la separe no se había parado Bueno, ¿qué número erais? 7 Muy bien, ya estáis aquí Bella, hermosa, hermosa Te como entera Me encanta Un segundo, por favor No vale pensar Bella, hermosa, preciosa Alta Manos suaves, si tuvieras moto te paseaba Venga Ya sabes eso Bella, hermosa, hermosa Me encanta ese hermoso Se ve, te lastime Ese pelo largote, esos ojos Pero la verdad es que soy gente de la fase de la creación Sí, sí El jaleo, te creas Yo, no, no Me le has tomado la boca En qué sentido este juego es operativo A nivel emocional A nivel emocional Con los que de verdad son tu grupo Aunque está en forma en ese momento Un mando con brincante Estás aprendiendo a desinhibirte A reírte de ti mismo A dejar que los demás se rían contigo Y además diciendo algo Que está muy bien Que son cosas bonitas Chocholético ¿Qué ha dicho eso? 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 ¿Por qué que le digo mucho? O buena madre Que se ha quedado así ¿En qué sentido entonces? La apariencia de un juego Puede ser una Aparentemente vamos a jugar Para el partido de descompetitivo Y a ver al final Quien se lleva más puntos y sin embargo aquí no importa en absoluto, de hecho Nacho me estaba diciendo quizá deberías hacerlo a lo largo para que hubiese más espacio para correr sin embargo lo que interesa del juego es ver a dos personas enciéndose de mesa, decirse cosas, sacando todo ingenio que les es posible además con el rollo de que me están mirando y que tengo una persona delante que no para de hablar y yo ni me oigo entonces lo que has hecho del pañuelo que es vamos corriendo, etc. etc. pierde todo el valor, el juego se transforma por completo y en donde reside entonces la cooperación, la colaboración en alcanzar juntos un estado de ánimo, rebasamos la aparente competencia del juego nos olvidamos y nos dedicamos a reírnos y además a reírnos de cosas, de una situación absurda pero que no deja de ser simpática, por supuesto, pero también agradable y también creo que el contacto visual también es muy importante porque por lo menos hay personas que le cuesta hacer ese contacto si no se ha visto ninguna, rebuir el contacto que va, que va, que va, que va pero hay una regla que no es profesional, por favor, pensad que eso no es listo no respira yo creo que eso es lo mismo tengo un número, es que la ponían fichado luego es verdad que hay despistes y resulta que soy yo el que se ha callado la otra sigue porque ni se la cuenta de que me he callado y me lleve el pañuelo también No tiene la menor importancia, porque algo que nos tenía, teóricamente, que enfrentar, nos está poniendo. Y esa comunicación que dices tú en el contacto visual con otra persona, súper importante para muchos de nosotros. Gracias por ver el video.